Música Esos millones de personas Forman una diáspora de hambre, de violencia, de desequilibrios climáticos, de miedo y de desamparo Pensemos en las poblaciones martirizadas por unas guerras que duran ya decenas de años Propagan efectos tan desastrosos y crueles como la inseguridad alimentaria Y el desplazamiento forzoso de personas Frente al aumento de la demanda de alimentos Es preciso que los frutos de la tierra estén a disposición de todos Música 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 Música